...bastante, y aparte de estar siempre con la mira en todo lo que hace falta, en todo lo que va a ocurrir, en todo lo que se puede hacer más adelante, bueno, lo que hace Nicolás Escarpec es espectacular. Yo creo que gran parte de su día los vive con la cabeza puesta en este club, en esta actividad, y está siempre pensando, siempre preguntando, hicieron esto, hicimos lo otro, hace falta dinero para esto, tenemos que hacer tal evento para recaudar, bueno, está siempre pensando, siempre, 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 creo que es una persona indispensable porque en todos los lugares hace falta gente así, gente que esté como un paraguas sobre el resto y observando y viendo todo lo que se necesita para este querido kamikaze. Por eso esa placa que está ahí es para Nicolás Escarpec es para Pichos. Los esfuerzos de su familia también le van a entregar un presente y le van a llevar a descubrir esa plaquita, esa placa, por favor. y un presente y le van a entregar. ¡Y un presente y un presente que está ahí! Sé que no voy a hablar mucho pero me importa, a veces no hace falta hablar. Muchísimas gracias a todos Me estoy aguantando las lágrimas No me lo esperaba Pensé No me lo esperaba La verdad que me Vi que había algo ahí Pero nunca lo quise dar vuelta Pensé que otro nombre La verdad que muchas gracias por pensar en mí Y bueno, me parece que Esto era lo que faltaba para saber Dónde van las anillas Muchísimas gracias a todos Pero bueno, que sea una linda jornada de radio Gracias Gracias